Espera mucho tiempo el agua así que para que pueda venir a reparar y realmente necesitamos gente que vengan a reparar. Muchos ahí los adictos y gracias a Dios a nosotros no nos molesta, pero rompen así. Esta denuncia fue realizada por un vecino del parque en Buricao que prefirió no aparecer ante cámaras por temor a represalias. El espacio público fue recientemente abandonado por los afectados por la crecida. Estaba un desastre, era parecido a un campo de guerra. Los caños rotos por todos lados, el lugar mismo. Ahora por ejemplo esta cancha estaban arreglando, pero esta por ejemplo ahora más o menos está, pero era un infierno. Ahora sí se puede más o menos venir a caminar. Los vecinos aseguran sin embargo que la presencia de adictos no genera inseguridad para ellos ni para estudiantes que transitan por la zona. Ahora está más lindo, así que antes era de salida, ya todo basura. No se puede ni pase, habita. No se puede ni pase, habita. El parque en Buricao, ubicado en el barrio Bellavista de la capital, es uno de los pocos espacios verdes con los que todavía cuenta la ciudadanía. Sin embargo, no cuenta con guardias de seguridad y una sola persona se encarga de la limpieza de todo el predio. Gracias. 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 Gracias.